Agente fiscal del Ministerio Público Lorena Castelvi se encuentra en plena tarea investigativa de un supuesto hecho de abuso sexual en niños, donde sería implicado un personal de blanco del Hospital Regional de Encarnación. Estamos abocados a la investigación de ese hecho de abuso sexual en niños, apenas tuvimos conocimiento a través de una nota dirigida por el hospital y dirigida del Hospital Regional de Encarnación, tomamos conocimiento y nos abocamos ya a recabar los elementos de investigación. Sí, nos constituimos en el lugar, en el domicilio de la víctima y conversamos con su mamá, una señora que es minusvalida, se encuentra en silla de ruedas, ya le tomamos la declaración testifical a ella, también la psicóloga del Ministerio Público también la ha entrevistado a la víctima y ya han elevado su informe victimológico con respecto a esa entrevista. Y en base a esos elementos de sospecha que reunimos es que formulamos imputación por el supuesto hecho punible de abuso sexual en niños. Y en la semana pasada el procesado se ha presentado voluntariamente ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 2, que es el juzgado donde se ventila ese caso. O sea, el formulario de imputación se sortea y el sistema arrojó el Juzgado Penal de Garantías Nº 2. En ese juzgado la jueza ha decretado la prisión preventiva del mismo en base a lo solicitado por el Ministerio Público. ¿Él tendría también otras denuncias justamente fiscal sobre hechos de abuso, manoseo, toqueteo, cómo se llama? La oficina de denuncias, la dirección de denuncias, sí, registra tres causas. ¿En la Fiscalía de Encarnación? Sí, la oficina de denuncias registra tres causas donde él figura como denunciado, como procesado. Y entonces ahora estamos abocados a recabar esas causas, se está pidiendo copias de las carpetas fiscales en las diferentes unidades y cuando tengamos todo eso vamos a saber de qué se trata. Hasta el momento el presunto abusador se encuentra privado de su libertad en el penal de Itapúa.